Estos talleres que ayudan a complementar el área curricular que van enlazados con la parte artística es fundamental. Yo soy una de las defensoras de que los niños, la parte afectiva, la parte artística, la deben desarrollar de mejor manera y esta es una de las instancias. El enlace que tienen o la articulación, mejor dicho, entre el tallerista y los profesores de asignatura va de la mano con todo lo curricular. Que lo engrandecen y lo enriquecen desde otra mirada y desde un especialista, que son los talleristas. El tercer año de la iniciativa, que coincide con mis años de gestión, espero que continúe. La alianza de Balmaché de Arte Joven y Fundación Minera Escondida es muy buena. Recordar que nosotros estamos insertos en un sector demasiado vulnerable, donde los niños necesitan enriquecer estas áreas. Por lo tanto, la escuela es donde se les puede entregar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!